Estamos aquí amigos de YouTube, ya vimos que ahorita como hicimos de los arbustos, ahora vamos a tratar de hacerle forma a este árbol, este árbol se puede hacer de forma circular, forma de agrio triangular o forma de huevo, es la manera como le gusta a nuestro cliente. Para empezar con otro árbol, lo que vimos que vamos a hacer es limpiar de piso, ya utilizamos esta tijera ya una vez, cogemos un poco de alcohol, básico. ¡Gracias! Bueno amigos de YouTube, ya vimos una forma, ya empezamos a hacer forma circular, el área acá se queda un poquito seca, por la sequía, como ven ahí, vamos a dejarla así, de esta manera. Hasta que crezca de nuevo, crezca de nuevo el follaje del arbolito, del té mangre plateado, y completamos lo que es el círculo, pero miren como quedó. Estas son podas básicas que usted puede hacer en su casa, recuerda que siempre es muy importante tener dos tijeras para el corte de abajo, como pueden visualizar. Y la tijera este grande, que es la poda básica, la podemos utilizar para darle la forma, espero que les haya gustado amigos de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!